La Palabra del Señor Y allí te haré oír mis palabras Yo bajé al taller del alfarero y mientras él trabajaba en el torno Y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal Como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero Él volvía a ser otra, según le parecía mejor Entonces la Palabra del Señor llegó en estos términos No puedo yo tratarlos así a ustedes, casa de Israel como ese alfarero Sí, como la arcilla en las manos del alfarero Así están ustedes en mi mano, casa de Israel Queridos hermanos, qué linda es esta profecía de Jeremías El Señor que se está comparando con este ejemplo maravilloso del alfarero Quiere decir que el Señor es el que tiene que ir moldeando nuestra vida Lleva, cómo el Señor moldea nuestra vida, cómo es arcilla Nosotros somos arcillas en las manos del Señor ciertamente Y cómo somos moldeados por Dios Qué significa que Dios va moldeando nuestra vida Y cada vez que escuchamos los mandamientos, los preceptos, la Palabra de Dios Todo lo que nos van diciendo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra sociedad Todo lo que se nos presenta como una riqueza para que nosotros podamos vivir Y para que nosotros podamos responder a la esencia fundamental de nuestra vida Queridos hermanos El Señor reconstruye esta arcilla El Señor reconstruye nuestra vida en la medida en que nosotros nos dejamos moldear en sus manos Yo quiero hacer como arcilla entre tus manos Señor Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén